Sobre la realidad minera en el Ecuador. Bueno, voy a hablar más que sobre la realidad minera, sobre el potencial minero del Ecuador. Desde un punto de vista del conocimiento actual de la importancia de los minerales, es indudable la importancia de los minerales, prácticamente la sociedad se sustenta en la extracción de materiales en general y de minerales en particular, tanto es así, por ejemplo, que se puede hablar de la era o de la época de la piedra, de la época del cobre, de la edad del hierro, de la edad del silicio, etcétera, etcétera. Los geológicos nacionales son los que se encargan de conducir los levantamientos de gris de conocimiento a escalas regionales y los que difunden los resultados a través de informes, de mapas geológicos y los que hacen posible que determinadas áreas sean aptas. Los servicios geológicos nacionales son los que se encargan de conducir los levantamientos de gris de conocimiento a escalas regionales y los que difunden los resultados a través de informes, de mapas geológicos y los que hacen posible que determinadas áreas sean aptas, o sea, haya posibilidades en esas áreas para una búsqueda de recursos minerales. Los estudios que se hacen, los estudios que hacen los servicios geológicos no significan que va a haber minería, sino significa la oportunidad para encontrar y desarrollar una mina, no que los lugares donde se realicen prometan una proliferación de minas. En el futuro la demanda de minerales va a cambiar, por ejemplo, el uso de cables de fibra óptica representa más demanda por sílice, menor demanda por cobre, el avance de la industria significa un mayor uso de arcillas por su capacidad de absorción, hay más metales de alta tecnología que se requerirán en un futuro cada vez más cercano. El mineral está en el interior de la tierra, esto es que se requiere buscarle y se tiene que tener éxito para ubicarla. La búsqueda es costosa, la búsqueda es difícil. Ya localizado, aún ya localizado, la probabilidad de explotarlo es remota, depende de muchos factores, de todo tipo, geoscientíficos, ingenieros, económicos, políticos, sociales, ambientales, etc. En la extracción de un recurso mineral conocido, el fracaso es la norma, el suceso, la excepción. De cada tres descubrimientos, dos son geológicamente un suceso, pero constituyen un fracaso económico. Es decir, que no porque tengamos terrenos que aparentemente son aptos para la minería. Significa que pueda desarrollarse allí una mina. Allí está en la fotografía de una mina a cielo abierto. Y obviamente se puede ver el gran volumen de terreno que ocupa y lo que hace con el terreno. Otra característica de la minería es que los depósitos, por más grandes que sean, se agotan. Y siempre se agotan más rápidamente, más pronto de lo que se piensa. Y se hace necesaria la búsqueda de nuevos. En geología y minería se habla del ciclo de vida de una mina. Indicando que la gran posibilidad, o sea, una mina será realmente aprovechable, si es que cumple el ciclo de vida. Pero ese ciclo de vida de una mina no puede ser completo. Ahí tenemos, por ejemplo, los principales pasos del ciclo. Y no es completo. Tenemos el recurso de tierra disponible, la exploración, la explotación, la construcción. La operación, el cierre, la rehabilitación, que ahora se le considera un proceso fundamental. Y finalmente tenemos el recurso de tierra disponible nuevamente. Pero esa tierra disponible nuevamente no va a ser la misma con la que iniciamos. El recurso de tierra disponible no queda apto para empezar de nuevo en las mismas condiciones de una búsqueda de minería. Los tipos de minería. Mucho se habla de los tipos de minería y de lo que significan cada uno. Básicamente hay dos. La minería a cielo abierto y la minería subterránea. La minería a cielo abierto es la explotación minera que se desarrolla quitando el material que está cubriendo el depósito. Es decir, se va desenterrando el cuerpo de mena. Y se la utiliza por lo general cuando el depósito es grande y cercano a la superficie. Por ejemplo, los depósitos más grandes de cobre en el mundo son de cobre porfirítico. El cobre porfirítico quiere decir cobre diseminado. Eso significa que va a haber una gran extensión en donde es posible extraer el cobre, pero que el cobre está en cantidades muy pequeñitas. Es decir, se considera, es muy variable porque depende de los precios del mercado, pero aproximadamente con un 1% de ley en el cobre se considera rentable. Es decir, sacamos uno y desperdiciamos cien. Montamos cien. El suelo y las rocas no mineralizadas que cubrían el depósito son removidas por la excavación. La mina subterránea. El cuerpo de mena puede estar a una vez estrecha, puede tener una forma irregular, puede generalmente estar a gran profundidad. requiere una planificación, una construcción más planificada, una planificación de cómo va a seguir desarrollándose el túnel que generalmente sigue a la venta. En todo proceso se requiere separación de las rocas de mena, de las de desecho, y estos dependen en mucho de la naturaleza del depósito y de la forma del depósito. Una característica que se discute bastante es si la minería es sustentable o no. Tal vez vale la pena al menos mencionar de dónde viene el término sustentable. Por primera vez se le usó hace casi 300 años en Alemania. Von Karlowitz, en su libro Silvicultura Económica, en el tema manejo de bosques, decía, no sacar más árboles del bosque de los que pueden crecer en el mismo tiempo. El mundo no sobrepasará su presente estado de crisis con los mismos pensamientos que llevaron a la situación actual. Es un pensamiento de Einstein. Y allí tenemos la fotografía del Brasil, es reciente, en Pozo de Caldas. Donde es la mina más grande de uraño de Brasil. Y donde se considera que es un modelo de minería. Es decir, es un depósito tratado, pertenece al Estado. Y como tal, el Estado tiene mucho interés en que se lo trate de la mejor manera posible. De modo que no cause problemas sociales, no cause problemas ambientales. Por decir algo, en el estudio de la mina se emplearon alrededor de 20 años. La extracción duró 10 años. Y en la actualidad, en la remediación, están ya cerca de 20 años. Entonces, con esas características y todo, pueden ver, o sea, la fotografía, hay una afectación y grande al terreno que originalmente fue. Acá, para seguir con la fotografía, esa es la postada de la revista chilena Catastro de Proyectos Mineros. Obviamente, patrocina, impulsa la minería en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, puede verse que es una mina a cielo abierto. En cuanto a lo que estaba tratando de la minería sustentable, un desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto es el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 1987. Y otro criterio que se menciona es que las cosas se sostienen desde afuera, pero se sustentan desde adentro. Mientras la sostenibilidad se podría lograr con acciones decididas desde afuera, la sustentabilidad requiere que las acciones se decidan desde adentro en forma autónoma. Entonces, si es que hablamos con propiedad, la minería no es sustentable. Puede sí ser sostenible. Y el propósito de una actividad minera es lograr que la actividad sea sostenible. Es decir, nunca va, siendo la minería o siendo los minerales un recurso natural no renovable, tienen que terminarse. O sea, no es que van a durar eternamente. Tienen que terminarse. Y no pueden reponerse. No pueden reponerse porque para reponerse se necesita tiempo geológico. Y cuando hablamos de tiempos geológicos, hablamos de centenas, de miles, de millones de años. Un argumento fuerte cuando se habla de los pueblos mineros es que la minería ofrece a las comunidades trabajo directo e indirecto, bien remunerado, para un porcentaje apreciable de sus miembros. La industria minera es cada vez más tecnificada y ocupa año a año más escasa mano de obra, especialmente no calificada como es la local, y menos fuerza laboral para extraer mayor cantidad de material y procesal. Digamos algo cercano a nosotros. Cuando la cemento nacional dejó de ser cemento nacional, dejó de ser cemento loca fuerte, y pasó a ser 11, y la que una de las características fundamentales fue la alta tecnología que llegó con la nueva empresa. Gracias.